José Romero y Marciano Martínez Jiménez de origen mexicano se encuentran entre las víctimas mortales de las más recientes masacres en California. Ellos eran empleados de dos de las granjas en Half Moon Bay en el sur de San Francisco, Mountain Mushroom Farm y Concord Farms, donde el sospechoso Xunli Chao, de 67 años, ya en poder de las autoridades, comenzó a disparar y mató a siete personas. Somos de Santiago Apóstol, Ocotlán, Oaxaca, somos del estado de Oaxaca, pero como ahorita pasó esta tragedia, nunca pensábamos que iba a pasar ese con nuestro paisano de nosotros. Ellos, pues toda la gente aquí lo conoce, un buen muchacho, nunca se mete con nadie, es muy respetuoso él con toda la gente. Otro agricultor mexicano, Pedro Romero, hermano de José, también fue baleado y se encuentra en el hospital. La masacre está siendo investigada como un crimen de violencia laboral, algo inusual entre los agricultores, dice este trabajador. No, de balaceras no. Peleas entre la gente de ahí, de los trabajadores del rancho, sí, con cuchillo, una sola vez. Eso es lo que había pasado nada más. Este fue el segundo tiroteo masivo en tan solo cuatro días en California y que de nueva cuenta sacude a la nación. El sábado 21 de enero en Monterrey Park, un hombre de 72 años, Ha Ken, disparó y mató a 11 personas en un salón de baile. El agresor se suicidó al día siguiente al verse descubierto por la policía. En total, 18 personas murieron y 10 más se recuperan de las heridas. Ángela González, Voz de América. Ángela González, Voz de América.